Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El aberrante caso de abuso sexual se conoció luego de que la madre de la pequeña de cuatro años denunciara ante las autoridades que a su hija estudiante de un colegio de este municipio le manifestara que el profesor le tocaba su cuerpo y sus partes íntimas. Al parecer el docente aprovechaba las clases que dictaba para acercarse a su víctima y accederla sexualmente. Es así como se inicia el proceso de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación quien edita una orden de captura en contra de este hombre de 27 años de edad quien es ubicado y capturado en plena vía pública del barrio Betania del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Esta persona lo que hacía era hacerle tocamientos, hacerle algún tipo de acercamientos y tener algún tipo de acciones corporales con esta menor de cuatro años. Esta menor logra informar a su tía o a un familiar los hechos que lamentablemente venían sucediendo en el claustro educativo. Es así como inmediatamente su familiar pone en conocimiento de la Policía Nacional. La Policía Nacional inmediatamente despliega todo el operativo y todas las acciones para reestablecerse los derechos fundamentales con bienestar familiar. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro calcelario y penitenciario. Esta persona y tras una ardua investigación logramos poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías le diera orden de captura. Esta persona fue judicializada por el delito de actos sexuales con menor de 14 años abusivo agravado. El Departamento de Policía invita a la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Ilícitas comunicándose a la línea de emergencia 123 y 167.